Hoy anda mi demonio enfurecido Por tu casa se ha quedado escondido Ves que sacas lo peor de mi mismo Vete de mi vida, así tiene todo el sentido Todo el sentido Llegará aquel día en que pueda despertar Que te mire mi demonio y no te rías más Estoy hasta los cojones siempre de aguantar De aguantar la misma mierda que viene de atrás 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 Que viene de atrás